Incluso, contraviniendo también las propias palabras y ofertas, promesas, que hizo el presidente de la república en su campaña, donde ofrecía que en seis meses los militares regresarían a sus cuarteles. Amigos y amigas, vamos a ir rápidamente a la información. En el Senado de México sube a tribuna el senador Emilio Álvarez y Casa. A manifestar su inconformidad, que las Fuerzas Armadas vigilen a los aeropuertos, las aduanas y los puertos. No está de acuerdo, amigos y amigas. Sube el senador Macedoño Salgado y le contesta, amigos y amigas. Vamos a ir al video para que veamos qué le contestó el senador de Morena. En los posicionamientos tiene la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias, presidenta. Buenas tardes. La autorización para la salida a las tropas al Festival Internacional de Música Militar Torres Pascata 2020 en Moscú, en Rusia. Me parece una llamada de atención y un muy pertinente momento para advertir sobre un fenómeno mayor respecto a lo que está sucediendo del uso de las Fuerzas Armadas en este momento. Por supuesto que las Fuerzas Armadas son las instituciones públicas mejor evaluadas y que eso tiene una discusión mayor. Y le voy a pedir, presidenta, si es usted tan amable, de solicitar a la secretaría que lea el artículo 129 constitucional, si es usted tan amable, presidenta. Le pedimos a la secretaría que pueda dar lectura al artículo que ha mencionado el senador. Con gusto, presidenta, le doy lectura al artículo 129 constitucional. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependen inmediatamente del gobierno de la Unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciera para la estación de las tropas. Gracias, presidenta. Este artículo fundamenta el término de relación de un pacto cívico-militar y cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Infelizmente, gradualmente, ese pacto está entrando en contradicción y en tensión. Gradualmente estamos viendo que se están tomando decisiones que llevan a las Fuerzas Armadas de este país a desempeñar funciones que no le corresponden. Incluso, contraviniendo también las propias palabras y ofertas, promesas que hizo el presidente de la República en su campaña, donde ofrecía que en seis meses los militares regresarían a sus cuarteles. Muy recientemente, el Periódico Universal hizo un recuento de las labores en las que las Fuerzas Armadas están involucradas. En control de puertos de aduanas, recientemente anunciado, en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, por cierto, nos comunicaron los militares que las ganancias de la administración de ese aeropuerto van a ser para la Sedena, la construcción de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar, la construcción de dos tramos del Tren Maya, la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, la remodelación de 12 hospitales abandonados por los exenios anteriores, la atención sanitaria en el COVID, incluida la fabricación de ropa para el personal médico, apoyo para combatir el robo de combustible y custodia de pipas de Pemex, capacitación de los cuerpos policíacos, en particular de la Guardia Nacional, la vigilancia migratoria en la frontera norte y sur, utilizando al ejército para retener, contener y detener la migración del sur, apoyo a programas Cebrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, vigilancia de estrategia de recursos en los programas sociales, e incluso, compañeros, distribución de fertilizantes. La verdad es que lo que estamos viendo, y hay algunas más que no mencionó el Periódico Universal, por ejemplo, asignado a la Marina, recoger el sargazo, o algunas muchas más. Me parece, y quiero así advertirlo, que hay un fenómeno creciente de militarización pausada en este país. La renuncia del secretario Javier Jiménez Espriot me parece una poderosa advertencia social. Es una renuncia absolutamente digna para hacer saber a esta sociedad el peligro que existe de seguir avanzando de manera sistemática en el uso contrario a la que la Constitución prevé para las Fuerzas Armadas. En tiempos de paz no pueden estar haciendo estas cosas. Además, compañeros, desde la izquierda defendimos que no se utilizara a las Fuerzas Armadas de manera distinta, e incluso se cree, con el argumento de lucha contra la corrupción, que el Ejército y la Marina nos podrán salvar de ese cáncer. Se olvidan ejemplos como los de Jesús Gutiérrez Rebollo. Ya se les olvidó a Jesús Gutiérrez Rebollo. Ya se les olvidó Arturo Acosta Chaparro. Ya se les olvidó Eduardo León Trahuiz. Entonces, esos son ejemplos de altos mandos involucrados en clarísimos casos de corrupción. No basta el uso de la Marina y el Ejército para combatir la corrupción. Y por eso me parece indispensable advertir sobre este tema, compañeros. No podemos luego como sociedad voltear a ver y decir ¿y cómo pasó este fenómeno? ¿y cómo llegamos a esto? ¿y por qué no dijimos? Entiendo, entiendo el festival militar. No creo que sea el mejor momento en tiempo de pandemia poder ir. Entiendo, pero me parece cuestionable que el único subsecretario de Defensa Nacional vaya a ese festival. Pero la verdad de las cosas, compañeros, este tema debe ser una advertencia social del uso indebido de las Fuerzas Armadas. E incluso el propio, el propio presidente López Obrador, citando a Juárez, decía que las fuerzas militares no deben sustituir la incapacidad de los gobiernos civiles. Estoy citando al presidente de la República. Es muy preocupante el proceso que estamos viendo. En ese sentido, yo me voy a abstener en esta votación, porque quiero mandar un mensaje. Compañeros, no podemos, además de todo lo que está pasando en materia de la Guardia Nacional, en materia de la militarización, en materia del acuerdo que contravino, el acuerdo de las fuerzas políticas aquí representadas para poner la regulación de la Guardia Nacional, en materia de cómo debería ser la intervención de las Fuerzas Armadas. Lo dijo la Corte Interamericana en el caso de Nilsa Paola y otros. Y ese acuerdo no ha sido hoy respetado. En término, presidenta, estamos viendo una gradual proceso de militarización, y quiero advertir sobre eso. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senador? Lo vamos a anotar en la lista de oradores. Es que estamos en el apartado de posicionamientos, y ya había un orador anotado por el grupo parlamentario de Morena. Sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social ha cedido su espacio al senador Félix Salgado Macedonio. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias, compañera presidenta. Quiero puntualizar. La salida de las tropas van a un encuentro cultural. Y para nosotros, México, es un alto honor que una gran potencia como Rusia estén invitando a nuestras fuerzas armadas. A mí me gustaría que, como fue en la reunión de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa, se aprobó por unanimidad y que así fuera el sentido de nuestros votos. Por otro lado, se habla de que los militares están teniendo funciones que supuestamente no les corresponden. Cuando llega Andrés Manuel, encuentra el país país en una situación bastante complicada, sumida en la corrupción. y esta corrupción se da en las aduanas, se da en los puertos y en los aeropuertos, donde se entiende que es por donde se introducen las mercancías ilícitas y otros derivados. Y es ahora con la fuerza militar que se va a poner orden. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen una instrucción de disciplina rígida y es para combatir la corrupción. Yo creo que todo lo contrario, las Fuerzas Armadas vienen a hacerle un gran servicio a nuestra nación. Y el Presidente de la República, por supuesto que está facultado para echar mano de ellas y asignarles tareas que tienen que ver con la seguridad nacional. Este es un asunto que tiene que ver con la seguridad nacional. Por eso es importantísimo este esta participación de nuestro ejército en las tareas de combate a la inseguridad y a la corrupción. Muchas gracias por su atención compañeras y compañeros senadores. Gracias senador. que no se nos olvide amigos y amigas que el Presidente López Obrador tuvo que tomar esta decisión porque en los aeropuertos en los puertos y en las aduanas todos los funcionarios están coludidos con los que trafican cosas ilícitas. Por eso el Presidente López Obrador tuvo que tomar esta decisión y hoy es aprobada por la mayoría de los mexicanos. Solo algunos de la oposición no están de acuerdo amigos y amigas. Me despido de esta información ya sabes si te gusta suscríbete a este canal además compártela porque es muy importante. Nos vemos en el próximo video.